Vamos a adorar al Señor con esta canción Adorar es todo en mi vida Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón Adorarte es mi gran anhelo Es mi gran deseo Adorar es lo que mantiene El aliento en mi ser Poderte satisfacer Es el motivo por el cual yo vivo Por el cual yo existo Yo quiero ser tu adorador Quien de tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Yo quiero ser tu adorador Que entre tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Adorar es todo en mi vida Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón Agradarte es mi gran deseo Es mi gran anhelo Adorar es lo que mantiene El aliento en mi ser El aliento en mi ser Poderte satisfacer Es el motivo por el cual yo vivo Por el cual yo existo Yo quiero ser tu adorador Quien de tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Que se deleita en tu presencia Yo quiero ser tu adorador Yo quiero ser tu adorador Que entre tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte